Tu has stolen my dreams, my childhood, with your empty words and yet, I'm one of the lucky ones You're really busy with all your m**** centenials Centenials? How do I take this? How do I take this? I don't understand if it's xenophobia or phobia I don't know if it's xenophobia Do you have a plastic bag? What generation of m**** Ok, that part I understand, really How do I have a future? Do you realize what you're doing with my life? Like my future, like my childhood No, I don't know, I don't know 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 How do I have a native digital? Yes, here Ok Takira Eh, Pablo Epico Wow Mario Pergolini Chiques Mario Pergolini En la sala Ah, another generation This is Abe Power Skerry How is your prostate, Pablo? No, no, no I want a plastic bag I'm very happy Te felicito De verdad lo único que quiero es Llevarme lo que compré Shut up, ¿sabes la cantidad de pingüinos que va a matar por este tarado? Te querés violar una orca encallada también La querés devolver al mar empujándola con el pene Esta es la caja rápida, ¿no? ¿Vos sabés cuando tarda en degradarse una bolsa de plástico? Deja Naruto, yo le tradujo ¿En serio están hablando el mismo idioma? En los casos, 150 años Tarda 150 años en degradarse Ah, es como muchísimo más lento que el secretario de Medio Ambiente Es otra generación Digo, a este pibe lo vas a ver en la ONU Digo, no es blanco europeo, pero tampoco es pueblo originario Cultura milenaria, bitch Lástima que no tiene Asperger Sí, acá es donde compra las hamburguesas de León Victoria Banucci Vos lo discriminás porque tiene 16 años Chabón, este pibe no tiene 16 años ni en pedo ¿Qué estabas haciendo vos a los 16 años? Me estabas haciendo p*** Me gustaría saber Y contaminando Lo mismo que vos Porque en nuestra edad no existía la ecología Van a quedar vos y las cucarachas No había concepto ecológico No es culpa mía Vas a estar vos solo con las cucarachas Tomando hipa en una cervecería artesanal No nací con la información, perdón ¿Papas con queso cheddar? Perdón, no nací con la información ¿Papas con queso cherno, baby? ¿Eh? ¿Vos querés una bolsa? ¿Eh? ¿Vos querés una bolsa o no querés una bolsa? Dale Por favor, decime que estás hablando de droga Tengo negra Tengo verde Tengo blancas No, está bien La blanca mucho no te aguanta Te metes doble bolsa No, no Y tiras tres cuadras No, llamalo al 911 ¿Querés pajita? Tengo pajita Tengo pajita No, está bien Compote, sorbete Está bien, te agradezco Mirá cómo tirás Está entrando cualquiera a este supermercado Aquí está Puro polietileno, mirá Estoy bien 1500 años tirás con esta Contratá alguien de seguridad, de verdad Tomando juguito de uva No sé quién es la autoridad acá Pero creo que entró el dealer del chaqueño Palavechino ¿Te gusta el porno anti-ecológico? ¿Eh? El porno anti-ecológico ¿Eh? ¿Te gusta? Tengo el pack de fotos de un montón de minas De minas a cielo abierto No sabés lo que son No No, no, no Alto fracking ¿Eh? Después de esto Pajita segura Ok, en serio, de verdad Yo quiero salvar al mundo Entiendo que todos necesitamos salvar al mundo Y entiendo que el mundo ni siquiera es un concepto Somos nosotros Salvar al mundo es salvarnos a nosotros Vivimos una existencia descartable Estamos contaminando con pasos extras Y yo les juro que lo estoy intentando Tengo una bolsa negra y una bolsa verde Y cambio las cosas del lugar Pero al final del día O me las mezcla el portero O las tiro a la basura Y entra un empresario Una multinacional Y las cambia la noche Cuando estamos todos callados Entonces es imposible La comida que comemos La bebida que tomamos La ropa que usamos Mirar un video en YouTube Contamina Googleen esa mierda ¿Saben la infraestructura que es necesaria para que estemos viendo algo en YouTube? Contamina muchísimo Y al final Si lo piensan bien Lo menos ecológico del mundo es estar vivos Es culpa nuestra ¿Ustedes quieren salvar al mundo? ¿Si? Mátense Mátense Todos Mátate vos Mátate vos Mátate vos Mátate vos Es el mundo O nosotros Elijan ¿Sabes qué? Muy lindo lo que decís Muy lindo Buen punto Lago ¿A cuánto tenes la bolsa? 10 pesos amigos Dame una